Sí, señorita. Quiero hacer el traspaso a otra de mis cuentas. ¿Cómo que no se ha recibido todavía el dinero? Pero si el notario me aseguró que hoy mismo estaría depositado ese dinero. No, 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 no. Tiene que haber una equivocación. Voy a ir personalmente a hablar con él. Gracias. ¿Cómo que el dinero de la herencia fue depositado en otra cuenta? No entiendo nada, licenciado. Las instrucciones que le dimos, mi hija y yo, fueron muy precisas. Yo recibí instrucciones distintas precisamente de su hija. ¿Cómo que recibió otras instrucciones de mi hija? Ayer vino una persona con esta carta a poder firmada por la señorita Carlota Guillén. Como podrá ver, las instrucciones de esta carta indican que se deposite el dinero en una cuenta que está a nombre de su hija. No. No es posible que mi hija haya actuado así. Habíamos creado que yo le iba a administrar este dinero. El efectivo fue depositado directamente en una cuenta bancaria de la señorita Carlota Guillén. Y los títulos de propiedad de los inmuebles y otros valores están ahora en una caja de seguridad en el mismo banco a nombre de ella. Como le dije, ayer recibí instrucciones precisas de su hija a través de la señora Mireia Ocampo. Carlota es tan poca cosa, tan estúpida, que seguramente se dejó manipular por esa amiga suya, la tal Mireia. No me extrañaría que esa mujer quiera mal aconsejarla para después quitarle su herencia. En cualquier caso, doña Bernarda, su hija ya dispuso de el legado que le dejó don Joaquín. Y ni usted ni nadie puede hacerle a nada para evitarlo. Muy bien. Ahora vamos a colocarle. ¡Pum! A ver, que ahora alguien se atreva a meterse a robarme, porque el que lo haga, ¡pum!